Pero antes de continuar con las noticias, dejadme porque tengo una sorpresa preparada para vosotros. Estoy muy feliz de comentaros que voy a empezar a colaborar con MrFantasy precisamente porque sé que a vosotros os gusta dirigir. Os cuento, vais a competir en mi Macroliga. El usuario que haga más puntos las tres primeras jornadas se lleva una camiseta y el ganador final se lleva otra. Pero cuidado que no va a ser sencillo. Lo primero, descargaos la app y por supuesto aseguraos de que empezáis antes del 15 de agosto que empieza la liga. Todos vais a empezar con 15 jugadores aleatorios y varios millones de presupuesto. Eso sí, los huecos vacíos en vuestra alineación restan 4 puntos. Solo se puede tener un Messi, un Benzema o un Luis Suárez por comunidad porque los grupos son de 20 usuarios. Luego, a medida que os registréis, iréis entrando en distintos grupos de 20 jugadores. Cuando acabe el primer tramo habrá ascensos y descensos según vuestra clasificación. Dependiendo de los que seamos habrá más o menos divisiones. El premio final lo ganará aquella persona que al finalizar el campeonato, cuando acabe la jornada 38, sea el primer clasificado. Así que si no lo habéis hecho ya, id ahora mismo a la descripción, clicad en el link y empezad a gestionar ya. Me estaba extrañando que efectivamente no hubiera una respuesta bien institucional, bien personal por parte de Carlo Ancelotti acerca de lo que comentaba ayer Edu Aguirre. Precisamente porque era la única pieza del puzzle que no me encajaba. Es decir, cómo Edu Aguirre se iba a atrever, amigo íntimo de Cristiano Ronaldo, se iba a atrever a hacer semejante aseveración dando además el nombre de Carlo Ancelotti. Bueno, pues bien, como veis, Ancelotti ha querido salir al paso de estas declaraciones de Edu Aguirre y decir, Cristiano es una leyenda del Real Madrid, tiene todo mi cariño y respeto, pero nunca me he planteado ficharle, miramos hacia adelante. Es decir, de alguna manera niega completamente lo que ayer Edu Aguirre soltaba como un auténtico bombazo en el chiringuito. ¿Quiere decir Ancelotti que Edu Aguirre mintió? ¿Quiere decir Carlo Ancelotti que Edu Aguirre vendió humo? En mi opinión, no. En mi opinión, esto es todo mucho más complejo. Muy probablemente Carlo Ancelotti haya tenido algún tipo de contacto con el entorno del cristiano. No digo directo, pero sí de alguna manera indirecto. Que haya testeado las aguas, a mí personalmente, tanto como para ficharle, quizá ahí ya me veo un poco más dubitativo. Pero si efectivamente Edu Aguirre afirma de una manera tan categórica que Carlo Ancelotti intenta o está intentando o ha intentado ficharle, evidentemente algo hay. Edu Aguirre, como sabéis, es íntimo, intimísimo amigo de Cristiano Ronaldo y evidentemente sabe todo lo que se cuece. Lo que ocurre es que hay otro problema. Bueno, si Edu Aguirre habla y además de esta manera, dando nombres y afirmando, es porque a Cristiano Ronaldo, su entorno, les interesa también que este mensaje salga. Les interesaba también que de alguna manera se lanzara este globo sonda para ver por dónde andan las aguas en el Real Madrid. Y ver a ver si efectivamente el hecho de que Ancelotti, poniéndole a él en el centro del huracán, podría haber conseguido que efectivamente el Real Madrid, empezando por la directiva, que han sido un poco los más reacios empezando por Florentino Pérez, pues se aviniera de alguna manera a reconsiderar su fichaje. Evidentemente esto era algo que nos llamó a todos la atención, que parecía complicado, pero claro, al igual que me ocurrió a mí, le ocurrió a mucha gente, que el hecho de que Edu Aguirre diera detalles y nombres, y diciendo quién y quién estaba detrás, pues lógicamente nos hizo por un momento pensar que a lo mejor la cosa era de otra manera. Mira, yo me alineo con Ancelotti. Es cierto que ayer, sobre todo en mi cuenta de TikTok, me dejé llevar un poco por la emoción, esto tengo que reconocerlo, por el hecho de la posibilidad de que Cristiano y Mbappé jugaran juntos. Ojo, no que uno reemplace al otro, pero sí que jugaran juntos. Entonces me dejé llevar ahí un poco por la emoción y tal, pero ahora que ya veo esta respuesta de Ancelotti, ya no lo tengo tan claro. Es decir, si Ancelotti, que es un hombre de club, Ancelotti, que es un hombre acostumbrado a que sea el club el que diga lo que hay, evidentemente no va a tomar esa rienda rebelde, no va a convertirse en un verso suelto. Creo que no engaño a nadie si digo que evidentemente Ancelotti no fue traído para montar un súper proyecto ni llevar a cabo una súper revolución en el Real Madrid, sino para mantener las aguas calmadas, tranquilas y que todo funcionara con cierta normalidad. Luego ya, lógicamente, si se da bien la cosa, pues oye, animemos todos a Ancelotti y al proyecto y listo. Entonces, obviamente, mi posición es en ese sentido. Sí, sí, después de que me dejara llevar un poco por la pasión, evidentemente para mí, ya no es lo que representa Cristiano, es que en un año de tanta necesidad, el hecho de que pueda combinar con Mbappé, ojo, jamás, jamás he dicho o Cristiano o Mbappé o Cristiano o Haaland, jamás. Mi prioridad es Mbappé y Haaland. Pero si además te viene un Cristiano Ronaldo que a lo mejor se viene a cobrar un poco menos, a firmar un contrato de un par de años y listo, o de uno más uno y ya iremos viendo, evidentemente creo que es una herramienta buenísima que tienes ahí. ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Porque Cristiano Ronaldo está todavía en un momento de forma físico que es perfectamente capaz de garantizarte como poco 30 goles por temporada. Perfectamente. Y si encima le acompañas, le haces acompañar con la mejor orquesta sinfónica, que es un centro del campo, con Kroos, con Modric, con Valverde, no sé qué, Gareth Bale, Benzema, yo qué sé. De alguna manera, al fin y al cabo, te estás garantizando unos resultados. Entonces yo os entiendo a todos los que decís, no, no, Cristiano ya es agua pasada y que mirar hacia adelante. Yo, de verdad, os comprendo y para nada criticaría vuestra postura. Pero lo que os quiero explicar es mi postura, en el sentido de que Cristiano puede ser una buena herramienta, bien manejada, obviamente no como un fichaje estrella, pero sí como alguien que lógicamente sabes que te va a garantizar resultados. Ocurre un poco como con Lewandowski. Ya pasa la treintena, pero es que sigue teniendo resultados espectaculares. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Esto, el Real Madrid tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, para mí, efectivamente, Cristiano no viene a sustituir a Mbappé. De hecho, para mí, incluso, si Mbappé se entera que va a jugar al lado de Cristiano, vamos, no es que vaya a intentar pedirle al Kelaifi que le deje ir, es que va a entrar en la oficina con una K47 y le va a decir a que nos vamos a entender. Porque para Mbappé sería un acicate más precisamente para jugar en el Real Madrid. Hombre, jugar junto a su ídolo. ¿Qué más podría pedir? ¿Qué más podría pedir? Nada más. Eso sería una auténtica maravilla. ¿Entendéis? Entonces, bueno, en este sentido, yo creo que Ancelotti hace bien defendiéndose de esta rumorología, por así decirlo, diciendo que, oiga, que yo no he dicho eso, o que yo no tengo pensado, o que eso no he sido yo, o que si llamé a Cristiano Ronaldo no fue con intención de ficharle. Seguramente, ya digo, la cosa vaya por ahí. Y Edu Aguirre, con permiso de Cristiano, y con el visto bueno y la supervisión de Cristiano, de su entorno, haya dejado caer el mensaje. Esto es algo de lo que tiene pinta. Lo que me parece increíble es que se haya jugado tanto la carta de Ancelotti tan abiertamente. ¿Me entendéis? Porque, claro, al final te estás arriesgando a que pase lo que ha pasado. Que Ancelotti viene y te dice él directamente que de eso nada. Que él no ha intentado fichar a Cristiano y que, por supuesto, miran hacia adelante. Dando a entender que Cristiano es el pasado. Entonces, claro, en este sentido, yo no lo sé. No, no... A ver, tengo sensaciones encontradas. Miro y me interesa el bien de mi equipo, el bien del Real Madrid. Creo que el bien del Real Madrid es tener a los mejores jugadores. Y si os podéis imaginar, o sea, si estoy contento con el regreso de Gareth Bale, que no ha sido precisamente santo de mi devoción en los últimos tiempos, imaginaos si todavía me plantan a Cristiano con la posibilidad, lógicamente, de que juegue en el Real Madrid. Pero, como bien decís, con... A ver, con pinzas, ¿vale? O sea, que no sea Cristiano la estrella del nuevo proyecto de la próxima década. Eso yo creo que es evidente. Que no lo va a ser. O sea, para el Real Madrid, Haaland, Mbappé, son la prioridad. Pero, hombre, sí, de paso. Me paso un poco como Pogba. ¿Te gusta Pogba? Pues, hombre, si viene gratis, pues claro que me gusta. Algo más aportará que no tenerle. ¿Me entendéis? Algo más aportará. Y siempre y cuando las finanzas den espacio, joder, pues vamos. ¿Me entendéis? Vamos a por ello. No tienes nada que perder. Otra cosa es que me digas, oye, ¿te traerías a Pogba pagando 50, 60 millones? No. ¿Ya te lo digo yo? No. Así de claro. Así de claro. Pero, si se te presenta de esa manera tan evidente, jolín. ¿Quién va a decir que no a Cristiano Ronaldo? Si además, además, te viene Mbappé. Y además, te puede llegar Haaland. Porque ese es el gran objetivo del Real Madrid, pero que nadie lo dude. O sea, mirar a Cristiano no significa mirar al pasado, no significa cerrarle la puerta al futuro. ¿Me entendéis? Al menos yo no lo veo así. Entonces, os invito a que, de alguna manera, vayáis en la misma dirección y penséis que efectivamente no es la cosa tan fácil. O sea, no es como decir o Cristiano o Mbappé. O Cristiano o Haaland. Que no, que no. Que no, de verdad. O sea, que hay un gris, una gama de grises muy amplia entre una posición y la otra. Entonces, bueno, pues ya digo que, lógicamente, cuando uno es madridista de pura cepa, pues le pasa lo que me pasó a mí ayer. Que perdí un poco el control emocionándome, quizá la reacción, el bombazo, tal cual. Porque yo, además, segundos antes de que dijera el nombre de Ancelotti, pensé que iba a decir Simeone. O sea, fijaos si yo, como madridista y después de haber escuchado a Florentino, tenía asumido que Cristiano no va a venir nunca al Real Madrid, que pensé incluso en Simeone. Es decir, decía, no, un entrenador que nadie se lo espera, que tal y cual. Dije, pues, lo mismo Simeone. Y dice, bueno, pues, igual que nos trajimos a Luis Suárez de rebote, tal cual, a Diego Costa en la anterior temporada y no sé qué. Pues lo mismo se ha animado y quieren ir a por Cristiano. Se me hacía un poco raro, sinceramente. Pero bueno, yo qué sé, digo lo mismo, pero no. Claro, cuando soltó el nombre de Ancelotti cayó como una bomba, porque nadie se lo esperaba, porque tienes al presidente diciendo una cosa por un lado y al entrenador haciendo otra. Eso es raro, ¿eh? Y más en Carlo Ancelotti. Si todavía me dijeras Antonio Conte, pues te puedo decir, Antonio Conte sí, sí me cuadra. Me cuadra porque tiene personalidad y seguramente le habrá dicho a la directiva que él lleva el proyecto y que nadie le toque las narices y tal y cual. Pero Carlo Ancelotti, que es un hombre de club, imposible, imposible. Así que bueno, veremos a ver qué queda con todo esto, pero desde luego ahí está la contestación de Carlo Ancelotti.